¿Qué pasa con López Obrador? Ellos son honestos y que no existe el influyentismo. Sin embargo, eso se les olvida cuando se meten en aprietos. Así pasó con la senadora de Morena, Claudia Valderas, quien iba junto con su asesor, Mario Espinosa, quien además es su novio, cuando éste fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego de que protagonizara un incidente vial en las calles de la Colonia Roma. Mire, me platican que el angelito iba completamente drogado. Y ya saben, cuando se meten, pues andan todos hijos de su maíz. Bueno, de acuerdo con el reporte policial, al momento de solicitarle el alto para hacer revisión, el hombre traía una bolsa de cocaína dentro de su pasaporte. Tras el hallazgo, Espinosa Cetina se puso agresivo con los agentes, mordiéndole a uno el hombro y a otro dándole de golpes. Ante los hechos, la senadora Valderas Espinosa intervino para que los oficiales agredidos no presentaran cargos contra ella ni su asesor. Y de esta forma, al lugar de llegar a un acuerdo, ambos quedaron en libertad. ¿Qué olé? ¿No es un gobierno de narcos? ¿Una senadora de la República? ¿Novia de un traficante? No mames, esto ya es de locos. Mírela ahí, está gritándole y diciéndole al policía y casi lo araña y demás. Me dice que el tipo se puso loco, ¿eh? Eso fue aquí en la colonia Roma, que es la nueva colonia Fifi, por cierto, que andaba siendo una senadora de Morena en la Roma. Ayer sacaron antier unas fotografías de unos diputados federales, no sé de qué estado de la República, felices comprando en Liverpool, de allá de Polanco. Se tomaron fotos con sus bolsas de compras y demás.